Hola amigos de ESPN, mi nombre es Alex Villarreal y bueno este fin de semana se llevó a cabo una lucha libre impresionante una lucha libre que quedó marcada para la historia porque vinieron luchadores de la lucha libre underground de AAA donde se presentó Fenix, Pentagon Jr. y también Laredo Kid en la última función en la lucha estelar y bueno este último Pentagon Jr. saliendo con la victoria con un medio martinete que le aplicó a Laredo Kid vamos a escuchar las palabras de Pentagon Jr. y también de Fenix quienes protagonizaron esta estelar lucha Bien, la verdad estamos bien contentos de estar con toda esta gente, con este recibimiento que nos ha dado y como lo dices es mi primera vez aquí en Dallas y muy contento y espero poder regresar muy pronto Tengo 10 años de luchador, desde niño siempre me gustó el gusto por la lucha libre y bueno empezamos a entrenar, se empezaron a dar las oportunidades y bendito a Dios empezamos a trabajar con AAA, lucha underground y ahora lo que soy Híjole, la verdad es que es un camino muy difícil, es algo que la verdad tienes que sacrificar muchísimas cosas y aparte de todo eso, puedes ser un buen luchador pero si no estás en el gusto de la gente no te sirve de nada, entonces gracias a Dios hemos trabajado bien duro para que estemos en el gusto de la gente y la gente es la que te pone donde ellos te quieren ver Mira, la verdad es muy contento, la verdad estar aquí en Dallas, estar en esta compañía que es Martinez Entertainment me llena de mucha felicidad al ver el público, la reacción, al ver a Phoenix, al ver a Pentagon estos talentos de AAA, lucha underground, la verdad para nosotros es mucha felicidad nos llena de mucha energía y pues ya estamos listos, te lo juro ya está corriendo la adrenalina, ya quiero salir a demostrarle a esta gente lo que ya ha visto de Phoenix y probablemente lo que aún no ha visto de Phoenix Mira, la verdad pues, buscando, teniendo sueños, sabes, creo que todo niño, todo joven tiene sueños el típico yo quiero ser esto de grande, en una etapa de mi vida yo sabía que yo quería ser luchador ya lo tenía planeado y nunca dejé de luchar por esos sueños y hoy en día soy Phoenix y a todas esas personas que persiguen sus sueños nunca dejen de luchar por sus sueños porque los sueños se pueden cumplir y un ejemplo, Phoenix la verdad, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, lágrimas, sangre, en verdad es algo con mucho esfuerzo, la verdad yo amo tanto este deporte que es el que me da de comer, yo amo tanto mi personaje, amo tanto mi trabajo porque me ha costado mucho sacrificio, me ha costado demasiado pero esto, esto se lo merece la gente, por eso es que cada que estoy arriba de un cuadrilátero, siempre entrego lo mejor ahí quedaron las palabras de estos luchadores impresionantes de la triple A y de la lucha libre underground que presentó Martínez Entertainment, yo me despido, mi nombre es Alex Villarreal, continuamos con más aquí en ESPN